Un poquito de sal, ya está lanzada, ya está, ya está lanzada ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Como siempre en un cultivo de exterior o interior siempre hay avances chavales pero hay veces que no hay chicha, no hay cosas para contar Sobre todo en el aspecto en que siguen en crecimiento, que todavía no han entrado en floración que básicamente lo único que están haciendo es crecer y crecer tanto las plantas de la terraza como las plantas pequeñas y el bonsai Este año no estoy abusando de los fertilizantes, pero sí he probado varios diferentes Normalmente suelo dar abono un día y al siguiente solo agua, siempre siguiendo la dosis que marca el fabricante Pero desde hace algún tiempo y viendo el crecimiento de las plantas estoy regando un día con fertilizante y los dos o tres siguientes solo con agua Así voy a evitar excesos Con las peques sí mantengo el alimento como en vegetativo, más la luz del armario y se nota muchísimo chavales De hecho el bonsai de la gorila empieza a estorbarse con el de la cookies Hablando del bonsai, deciros que ha recibido una nueva pulverización con barrierte No voy a hacer más extracción de raíces, creo que con las que se ven ya es suficiente, no quiero correr más riesgos innecesarios Sigue recibiendo al menos 6 horas de luz solar directa y mantengo el entrenamiento con alambres para seguir dándole forma, también voy podando hojas y yemas pequeñas Aunque puedo decir que he controlado la plaga de araña, no puedo decir que está erradicada por completo Es muy fácil de que pueda haber algún individuo por ahí perdido, escondido detrás de una esquina Y cuando menos te lo esperas te pone cuatro huevos y la has liado chaval, la has liado parda, parda, parda Que vamos, que la he liado parda Esta segunda pulverización con barrier una semana después de la primera ha eliminado a la mayoría de individuos y he evitado la propagación a otras plantas He tenido mucha suerte de no tener las plantas en floración, ya que si no me hubiera costado más trabajo eliminarla Además de pulverizar el bonsai, también he aprovechado con lo que me ha sobrado y he pulverizado la cookies y la parpe, los dos esquejes Y con el resto, las grandes chavales, todo es poco para las plantas La poda fin al esqueje de la cookie, chavales, le ha sentado genial Al tener la araña un poco controlada, ya he perdido el miedo a juntarla con las demás Como habéis visto, la junto en la terraza para que reciba un poco más de sol por la mañana Aún así, tengo que tener cuidado Las tres plantas pequeñas son las que más luz solar directa reciben a diario, ya que tengo la opción de irlas moviendo a las ventanas Las grandes de la terraza reciben unas seis horas de luz solar directa, más toda la luz natural que reciben al cabo del día Vamos a ver gente, si recordáis el primer vídeo de esta temporada, quedé en sembrar cinco semillas He tenido cinco plantas, ya he cortado dos y ahora tengo seis chavales, pero esto como puede ser ¿What? Tanto experimento con el acodo aéreo y de probar el Cronex y demás Me he encasquetado con tres plantas más, ya que ahora mismo tengo un esqueje de cada planta grande Además de la semilla de AK-47 Auto, que ahí está, que la estoy intentando ralentizar para que no me crezcan todas de golpe La AK-47 Auto, que nació el 20 de julio y ya con casi 20 días de vida, sigo manteniendo la pequeña, dándole poca luz Espero que sobreviva, ya que en unos días la voy a pasar a su tiesto definitivo y comenzaré a alimentarla con abono de crecimiento El esqueje de la Parpel, aunque tardó en echar raíces, desde que la trasplanté, ha dado un buen estirón y comienza a ramificar También he empezado con el entutorado, al igual que hice con el de la gorila, para darle forma Los esquejes, una vez que agarran, crecen como bestias, así que contra antes empecemos el entrenamiento mucho mejor Ya que después costará más manejarla También como veis voy a darle forma de bonsai al esqueje de la Parpel De momento no le he hecho ningún tipo de poda, pero le voy a hacer un entrenamiento especial Como la madre ya es una planta muy flexible y muy agradecida con el entrenamiento Voy a probar un entutorado diferente con este esqueje Voy a usar un método que probé hace dos años y no fue tan mal hasta que las plantas crecieron demasiado Y es colocarle un tutor circular, al ser un esqueje quizás funcione Intentaré darle otra forma o que me sea más fácil el entrenamiento, ya que esta va a ser su maceta definitiva También he comprado trampas cromáticas adhesivas para insectos, especialmente para los trips He elegido el color azul ya que atrae a los trips y a las polillas, que es lo que más suele abundar en las plantas Se puede colgar o trocear para poner a ras de tierra También vamos a ver las diferencias entre la poda pical que he realizado a algunas plantas Y la poda film que le he hecho a la cookies Creo que ya lo he tratado en algún que otro vídeo Pero vamos a recordar en qué consiste una poda pical y una poda film Suele ser la más usada y consiste en despuntar la planta dejando las dos yemas laterales Que se convertirán en dos colas principales De esta manera crecerá la planta uniformemente desde abajo hacia arriba Surgió por un fallo en la poda de un cultivador Y consiste en cortar el 75% de la punta de la planta incluyendo los dos brotes laterales El efecto que causa este tipo de poda es que a diferencia de la pical que se divide en dos colas principales Con la poda film puede alcanzar hasta 12 En mi caso ha alcanzado 8 brazos chavales ¿Qué deciros del viento chavales? Pues que me sigue jodiendo la marrana No para Sigue soplando cada día y fuerte Tiene ventajas el viento Además de todas las que hemos comentado Tiene dos más que te dispersan mucho el olor de las plantas chavales Prácticamente huele pero no sabes dónde El viento diluye mucho el olor Además están en crecimiento Cuando entren en periodo de floración van a oler el doble De momento el aroma no es como la scum del año pasado Que olía dos calles más arriba Y también con tantas ráfagas no hay ninguna plaga que pueda instalarse Ya que hay temblores de tierra a cada momento Y ninguna plaga, ningún insecto va a querer estar ahí chavales Entre la red y el viento Tampoco es que tenga mucho margen de maniobra Para poder inspeccionar las plantas más a fondo Incluso los esquejes más grandes que pongo en las ventanas Corren el peligro de poder caer al patio chavales El viento no me da tregua Cuando maina un poco es cuando tengo la oportunidad de poder revisarlas Voy buscando sobre todo picaduras o rastros de algún tipo de mordedura Las hojas, insectos, larvas o cualquier tipo de individuo Que pueda acoplarse a la planta Tanto en las hojas como en los tallos También vigilo las macetas y el sustrato Que aunque está cubierto por las piedras de pizarra de playa Puede albergar alguna plaga Pero no observo ni rastro ni de mosca blanca Ni de mosca negra, ni de nada chavales Como precaución he vuelto a analizar el agua Para comprobar el nivel de pH Que sigue estando por encima de 8 Y me basta con echarle la dosis adecuada de vinagre Para bajarlo por debajo de 7 Sigo dándole luz con las bombillas en el armario de cultivo Pero el problema es que ya no me caben las tres plantas dentro chavales Finaliza la primera semana de agosto Y no veo ni rastro de floración en ninguna de las plantas Especialmente en la Parpelwood Que debería de empezar a florecer ya Y ya hace tiempo que alcanzaron la madurez en crecimiento De hecho sigo quitándole muchas hojas amarillas El gran problema del retraso de la floración Es que las plantas van a seguir creciendo Y sabiendo que una vez entre en floración La planta va a enfocar toda su energía en formar los cogollos Y va a ralentizar su crecimiento Aún así no va a parar del todo Y va a seguir creciendo aunque en menor medida A estas alturas ya solo me queda esperar Y ayudarme de la red y de las cuerdas Para bajar la planta lo máximo posible Y sigo pensando que es el mejor sistema Para realizar un pequeño scrub en la terraza Como veis ya entiendo por qué le llaman Sea of Green Mar verde chavales Vamos a relajarnos un poquito Muchos Sea of Green chavales Pero aquí lo que empieza a interesar ya Es que salga el color blanco Quiero ver acumulaciones de pistilos en las plantas También he bajado mucho los riegos Con fertilizantes de crecimiento Y estoy regando básicamente con agua Bastante bien alimentadas están ya Ahora lo que interesa es empezar con el abono de floración Tanto el bonsai como los esquejes Deberían de entrar en floración Al mismo tiempo que lo hacen las madres Y si todo va según lo previsto Y guiándome del fabricante Deberían de hacerlo en este mes Y mirar chavales ¿Sabes cómo va el entrenamiento que le estoy realizando al esqueje De la Parper Booth? Voy a intentar hacer otro bonsai Pero con el tutor circular De momento está tomando una forma bastante bonita La dirección del viento ha cambiado Y no da de lleno a las plantas Y eso me da cierta tranquilidad Tampoco necesitan tanta agua Ya que se deshidratan mucho menos Y el nivel de estrés baja Sin viento constante Las plantas orientan sus hojas O al paneles solares hacia el sol Recibiendo toda esta energía Casi un mes después He llevado a la AK-47 Auto A su maceta definitiva de 7 litros Y comenzará su periodo vegetativo La ayudaré metiéndola en el armario de cultivo Y como ya hace unos días que saqué la gorila Hoy va fuera la cookies Solo se quedarán las dos más pequeñas Para que no se estorben entre ellas Chavales, cuidado cuando veáis Debajo de vuestras macetas Como unos puntitos brillantes Como pegajosos Ya que es un tipo de melaza Que suelen producir plagas Como la cochinilla Este insecto que puede reproducirse Con mucha rapidez Se suele instalar en el tallo Y en las ramas bajeras de la planta Además se alimenta de la savia Y puede transmitirle enfermedades graves Aunque es más fácil de localizar Que la araña roja Puede pasar desapercibida He quitado manualmente Todos los bichos que he visto Y ahora trataré la planta Con jabón potásico Para evitar que esta melaza Pueda atraer a otros insectos Después de descubrir esta nueva plaga Hago revisiones diarias A todas las plantas En especial a la parpel Que es donde parece Que se ha originado Sigo sacando cochinillas Aunque no como ayer Pero las hay Otro gran problema De la revegetación Es que es más complicado Poder buscar plagas Entre tanta materia vegetal Aunque no he visto nada Es muy probable Que la cochinilla Ya esté instalada En las tres plantas De la terraza Aplicar tratamiento Con el método Scrug Es complicado Ya que es fácil Que haya zonas Que se queden sin pulverizar Tanto por los ángulos Como por el difícil acceso Chavales La mejor solución Es cortar de raíz El problema Ya que muchas plagas Colonizan la planta De abajo hacia arriba Así que voy a dar Una buena poda A las dos revegetadas A la cookies Para que centre su energía En la cola principal Y en los brazos Más largos Y otra más contundente A la gorila Despejando toda la zona Inferior de yemas Y hojas Ya rompió Todas las guías De cuerda Y me ayudo De la red Para intentar Abrir un poco Las colas principales Que siguen siendo Muy frondosas Y necesitan más luz A la parpel También le he dado Poda Pero a menor medida Ya que con el entrenamiento Puedo manejarla mejor Así que espero Que os haya gustado Este nuevo vídeo Que si es cierto Que no he dado Mucho importe Información esencial Pero he enseñado Un poco Los avances Y espero Que en el siguiente Ya pueda decir Que las plantas Se están arrancando Aunque sea la parpel En floración Las otras van a tardar Un poco más Seguramente Por el tema De la revegetación Así que nada Chavales Os dejo Hasta el siguiente vídeo Que será muy Prontino Como siempre Y como ya sabéis Piensan verde Un poquito de sal Ya está lanzada Ya está Ya está lanzada Ya está lanzada Ya está ¡Gracias!